Y ahí viene el hombre que los coordinará, no se duerman amiguitos, ya llegó su ídolo repartiendo esos dulces que a pesar de ser ahora rudo, sigue en el aplauso y en la preferencia de los niños. En un encuentro de cuatro contra cuatro, los juniors no están dispuestos a permitir la subida de esos rudos, pero la caballerosidad llama y ahí tenemos a Super Muñeco. ¿Qué les parece? A mí fantástico que Super Muñeco sea rudo, se me hace un triunfo, pero en serio. Ahora la máscara de Luis Cabrera, amigos aficionados, ya no es una sonrisa la de Super Muñeco, sino todo lo contrario, un gesto compungido. Ya es rudo, mírenlo, gracias Luis Cabrera. La profesional unidad número cuatro a cargo del ingeniero Oscar Ruiz, nuestros compañeros de iluminación, don Héctor Armando Ramírez Arreguín y gente profesional. Para que usted tenga la nitidez, esta es la máscara de Super Muñeco. Echenle aire, no, no es traidor, traidor sería si saliera en el bando técnico y golpear a los otros, digo a sus compañeros, pero salieron los rudos y está golpeando a los técnicos. Pero vaya que está violento, vaya que está violento, la malla de Máscara Sagrada Junior empieza a bailar las calmadas. Impresionante este Super Muñeco en su presentación como rudo. La cara triste en vez de la happy smile. Yiji, yiji. Smile face. En fin, lo que usted quiera de alegría y felicidad, tot tutti contenti. Pero aquí nada, es, pues no, no es que sea amargura, es que cambió y pues no, no podía salir con lo mismo. Pero eso sí, su leyenda en el uniforme dice, cuida a tus niños. ¿De quién los van a cuidar? ¿De él? ¡No, porque es bueno! Es Máscara Sagrada Junior. Vamos a ver, resortera. Parecía vuelta al mundo. Lo sorprenden con eso. No, no, le dio el martinete, le dio el martinete. Oye, perdón, Leo, empezó rudo, pero exagerado, Jesús. Le dio el martinete, se está empatando la batalla. No, hombre, aquí miren nada más. Super Muñeco, bienvenido al bando rudo. Así se demuestra con esas agallas que vas a estar entre los consentidos. Esas no son agallas, Rivera. No, no. ¿Qué son, gandallas? Son gandallas más que nada. Son gandallas. ¡Ah, caray! Bueno, pues ustedes ya tienen su punto de vista. Yo el mío y miren nada más. Como Super Muñeco tiró nuevamente a Máscara Sagrada Junior de la camilla. Y aquí está diciendo, miren nada más. No, la gente está indignadísima en contra de Super Muñeco. Yo no, Super. Eres exactamente eso. Nunca cambies. Como rudo, vales mil. Bueno, pues se armó la gorda. El lío grande. El caldo gordo. En fin, mira nada más la patiza. Aquí sí Pepe Casas va. Ah, no, también se meten a patear los referis. No, no, se meten a separar. Y ahí está para que no hablen mal del tirantes. Están descalificando. De todos modos, Super Muñeco, bienvenido al bando donde está realizándote como machito. Allá te tenió limitado, brother. Foul sobre. Ahora sobre el papá del pollito. Oye, ya no va a ser Super Muñeco, eh. Ahora va a ser Super Rudenco. Pues lo que sea, pero mira nada más. Levantó pasión, polémica, giribilla y rampa boya, Leobardo.